¿Qué es la prevención? Nosotros tenemos dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, como vos preguntabas recién, lo vinculado a la prevención. Ahí estamos trabajando junto a los jóvenes a través de talleres de fortalecimiento emocional que consiste en ayudar a que los jóvenes puedan identificar qué cosas son importantes para ellos y qué acciones pueden realizar para acercarse a esas cosas que son importantes. Por otro lado, estamos trabajando en conjunto con las familias a través de talleres de fortalecimiento familiar que es brindarles estrategias a los padres para atravesar esas situaciones que muchas veces se presentan como problema. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la gestión de los permisos de las salidas? ¿Cómo abordar la temática de las previas? Y especialmente estamos poniendo foco ahí, en la alcoholización infantil-juvenil que es el principal problema sanitario que hoy por hoy tenemos. Seguramente vos sabés, y quizás la gente que nos está escuchando también, que el país está atravesando uno de los peores momentos en relación al consumo de drogas. De hecho, Nación ha puesto la emergencia nacional en adicciones. Y en este sentido es muy importante decir que si bien es cierto que esta situación está ocurriendo, tenemos que reconocer que las cosas no son así por naturalezas. Y el desafío es trabajar juntos para cambiar esta situación. Y eso es lo que estamos haciendo en conjunto con la Municipalidad de Colonia Carolla y en articulación con los 50 municipios que se han sumado a este trabajo. Y te cuento que no se agota en estos 50 centros que hemos abierto, sino que vamos a redoblar la apuesta y vamos a estar poniendo en marcha un centro por semana de acá hasta fin de año en conjunto con los diferentes municipios y comunas que se están sumando a este plan que trazó el gobernador Schiaretti. ¡Gracias!